Este, como todos saben, HBO ya salió hoy, bueno, el día que estamos grabando hoy, que es martes 29 de junio, dentro de las películas está una que me pareció interesante, se llama Locked Down, o El amor en tiempos de COVID, película protagonizada por Anne Hathaway y otro que no sé cómo se llama. Pero la película es, como el nombre lo dice, una pareja que tiene problemas en tiempos de coronavirus y se ven obligados a pasar tiempo en cuarentena porque no podían salir. Básicamente en Inglaterra los tenían confinados y era, te estás con las personas que estás y nada más uno puede salir. Lo que pasaba, por ejemplo, hace un año, lo que pasaba justamente hace un año, que todos estábamos encerrados, y la película sí empieza, empieza bien, supuestamente yo. Se ven como las situaciones que todos vivimos hace un año, las personas teniendo que ir a trabajos vía Zoom, todas las personas ir a la escuela vía Zoom, te arreglabas o estabas en pijama para tomar tus clases o para tu trabajo. Y la película empieza así, la protagonista empieza con su trabajo, el otro vato también empieza con su trabajo, pero desde el principio ya nos muestran como este conflicto que traen. Yo la voy a comparar mucho con Marriage Story, Historia de un Matrimonio, porque la temática es similar. En Historia de un Matrimonio vemos esta pareja que se empieza a distanciar y se empieza a separar poco a poco al punto de que terminan todos peleados. En esto empieza parecido, el problema es que no te los presentan los personajes como en Historia de un Matrimonio. En Historia de un Matrimonio desde el principio entiendes que es una pareja que verdaderamente se ama ni por cosas del destino o de sus vidas ya no pueden estar juntos. Aquí no, aquí no te los presentan y dicen esta es la pareja y así va a estar, ese es un punto malo. Como va avanzando la película se empieza a poner un poco rara, porque el tema del coronavirus ya no importa, porque al final estas personas empiezan a salir, empiezan a hacer sus cosas como normalmente. O bueno, es que la película da un giro bastante raro que yo no entiendo y ese es de los puntos malos de la película, que no tiene un rumbo, que no sabes hasta dónde vas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, empieza con esta historia del coronavirus, que se están separando y terminan, bueno, terminan robando algo que no tiene sentido y si te distraes un minuto no sabes por qué decidieron robar esta cosa. Esta película es bastante mala, es que no tiene sentido. Empieza como una historia de matrimonio y termina como dos sujetos que intentan robar algo. ¿Quién sabe por qué? Y el tema del coronavirus solo se ve como una excusa para decir, esta es una película de pandemia para vender y para hacer marketing. Pero está entre las más populares de HBO y la neta no vale para nada la pena. Si pueden, no la vean. Mor en tiempos de COVID se llamaba, ¿verdad? Ajá, Lock It Down. No sé si así aparezca también. Lock It Down, sí, creo que sí. Ajá, Lock It Down. Se ve malísima. ¿Y ya la viste? La vi completa. No mames. No, no, la neta no la he visto. Pero no, no es el tipo de películas que yo vería. Mira, espera, voy a poner el... No, no es el tipo de películas que yo vería, definitivamente. Es que la sinopsis que viene abajo del póster decía, una pareja se ven problemas porque se quieren separar y el coronavirus los obliga a pasar tiempo juntos. O sea, está ahí todo bien. Pero después de un punto ya no tiene sentido. No sabe si es drama, no sabe si es comedia y no tiene sentido. Al final terminan... Bueno, sí, no la voy a ver así. No la vean así que los voy a arruinar al final. Al final terminan robando una joya y terminan juntos, pero siguen en cuarentena y no cambió nada en sus vidas. Se supone que se volvieron ricos, pero siguen encerrados. Entonces no cambió nada. No vale nada la pena. Suena mal. Suena bastante. Está muy mal. Pero, bueno, es de HBO, ¿no? Es nueva. Eso sí, está muy bien producida. Se ve muy limpia. Pero la historia no cuaje. Entiendo. Pues no la vean. No la vean. Sí, ese es el... Es esa, ¿no? Sí, ese es el... No sé. Yo no la vería. O sea, pero el COVID, quieras o no, dio varias pelis que, pues puede haber buenas historias ahí. Este... No sé, ¿por cómo lo contaste? Al principio suena bien. Al principio iba bien. Suena bastante chido, pero como que me imagino se quedaron sin historia. Bueno, es lo que yo imagino. Me imagino se quedaron como de, ajá, güey, están encerrados. ¿Y ahora qué? No, lo que yo imagino es que ya tenían la historia de que una pareja quería robar un diamante. Y no supieron cómo rellenar otros 30 minutos. Entonces rellenaron toda la parte que a mí más me gustó, que fue lo del coronavirus, que reflejaron bien. Como estamos haciendo ahorita, teniendo una llamada por Zoom. Ellos lo hacen así. Y también te muestran un poco tan profundo las intenciones de la esposa y también las intenciones del otro vato. Pero de ahí en fuera, de los 30, de los 20 minutos para adelante, se va para el hoyo. No sabe si es comedia o no sabe si es drago. Así que no la recomiendo para nada. Entiendo. Sí, no, pues no, no la vean. La neta HBO tiene muy buenas cosas como para que vean ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues no, pues no, pues no. No.